Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una herramienta casera para desatascar las boquillas de los tubos de silicona ya en un vídeo anterior os explicaba que si cuando dejáis el tubo que lo vais a usar al cabo de unos días le dejáis un pequeño cordoncillo sobresaliente, luego estirándolo podemos desatascar con facilidad os han hecho el vídeo al pie de este, pero cuando ya tenemos la boquilla atascada que ya lleva bastantes días pues lo típico que hacemos de meter un destornillador, etc, etc, muchas veces no nos llega, pinchamos, no podemos sacarla y demás pues nada, la solución una herramienta casera realizada con un tornillo de pladur largo en este caso he usado un tornillo de unos 12 centímetros, si hubiera utilizado uno un poco más largo pues mucho mejor luego rebuscando por casa apareció este otro, con este voy a hacer otra herramienta solamente de la parte del tornillo lo dicho, si tenemos un tornillo de pladur mucho más largo pues va a ser mucho más efectivo en este caso lo hice con uno corto que de todas maneras es efectivo igualmente pues lo dicho, si no nos sale la boquilla tenemos dos opciones, una es pinchando, le damos unas vueltas y estiraríamos y la otra opción es con un clavo también en el mango que lo utilizaríamos como ariete, como empuje empujaríamos por un lado y estiraríamos la silicona por el otro lado vamos a probar esta, la he dejado secar unos días, a ver qué tal, la verdad es que no sé si va a funcionar completamente pero bueno, lo probamos introducimos nuestro tornillo nada, me parece que en este caso no ha secado adecuadamente demasiados días la prueba anterior la hice con una boquilla que estaba seca desde hacía bastantes días y fue mucho más efectiva pues nada, usaremos la punta de empuje y lo dicho, al mismo tiempo que empujamos estiramos por el otro lado y nos ayuda a desatascar la boquilla probaremos con la otra, a ver si hay un poquito más de suerte, lo dicho, la prueba anterior la hice con una boquilla que llevaba ya meses seca y fue estupenda en este caso no sé si llegará a serlo no, no han secado adecuadamente, llevan muy pocos días de secado nada, ahí veis cómo vamos empujando, pues nada, acabamos de empujar y desatascamos nuestra boquilla tal como veis, lo dicho, en otras pruebas que he realizado pinchando y después estirando funciona perfectamente para desatascar las boquillas a continuación del vídeo vemos cómo realizar la pequeña herramienta para realizar el desatascador de las boquillas del tubo de silicona que es lo que necesitamos un trozo de madera que nos sirva de mango yo lo que hago es comprar listones de madera redondos más o menos de un centímetro y medio, dos centímetros para que vayan cómodos a la mano nada, he cortado unos 12 centímetros aproximadamente en un lateral le he hecho agujero con una broca primeramente en la punta y después realizando un pequeño desgaste en el lateral a fin de poder colocar el tornillo lateralmente en el otro lado he realizado una perforación un agujero más o menos de un centímetro y medio que será donde colocaremos el clavo que nos hará el empuje en el tubito en la boquilla de silicona el clavo inicialmente es un clavo de obra que es el segundo elemento que necesitamos aparte del mango de madera pues un clavo el típico de utilizado en albañilería para encofrado y demás un clavo como veis de unos 12-14 centímetros lo más grande que encontréis pues muchísimo mejor porque podremos afilarle un poco la punta desgastársela en forma de cono como he realizado con este y con eso conseguiremos que el clavo todavía se entoruzca un poco más en la boquilla tal como vemos de tal manera que el clavo nos tiene que quedar que una vez colocado en el mango el mismo, la boquilla, no haga tope tal como veis por lo tanto de esta forma aproximadamente y para el otro lado de nuestro desatascador de boquillas de tubo de silicona pues un tornillo en este caso he utilizado un tornillo de los de Pladur de rosca bastante puntiaguda de punta el mismo le echo el desgaste a la madera a fin de poderlo introducir rellenaré a posteriori ahora con pegamento y quedará a punto para poderse utilizar el mango miraremos que quede recto y listos pues nada, manos a la obra voy a pegar primeramente el clavo utilizo pegamento de secado instantáneo pegamento de buena calidad a fin de que rellenemos el agujero aproximadamente y podemos introducir el clavo el mismo, tal como veis inicialmente estaba oxidado estaba tirado por el suelo pues le he dado una lijada una limpieza a fin de dejarlo en las mejores condiciones posibles introducimos el mismo ya nos sale el pegamento por los laterales limpiaremos el mismo a fin de no ensuciarlo en las manos y no ensuciar la mesa de trabajo el rezumado de pegamento y prácticamente ya casi insertado acabamos de darle los últimos toques y queda insertado en el agujero en el otro lateral pues insertaremos el tornillo de pladur lo he dicho con la ayuda de un cúter del brocas he realizado el desgaste con el cúter he recortado la forma de la base del tornillo a fin de que el mismo quede completamente insertado tal como veis y ahora pues una gotita de pegamento para que lo fije y mezclaré el pegamento de los componentes a fin de rellenar todo el hueco que queda este prácticamente estaría secamos un poco el exceso de pegamento nada apoyamos comprobamos que la puntera quede pues lo más recta que podamos conseguir y ya está a punto para que rellenemos el agujero con pegamento de dos componentes de secado rápido cualquiera que encontréis en el comercio que sea de dos componentes de secado en 5 o 10 minutos os sirve echamos un poco mezclamos y ya lo tenemos prácticamente a punto para rellenar el hueco que nos queda del tornillo pero como veis aplicamos el pegamento miramos de que quede bien relleno que no quede con burbujas de aire y ahí una vez que seque queda ya completamente finalizado nuestro montaje ahí lo tenemos pues nada ya solamente dejarlo que seque y como último retoque último paso si quisiéramos darle un poco más de pegamento en la parte del clavo podríamos reforzar la punta si no lo consideramos necesario pues no importa darle ahora hay que utilizarlo un poquito para que el pegamento seque adecuadamente que no se salga más o menos tarda unos 5 o 10 minutos en endurecer y ya quedará listo una vez seco una capa de barniz y nuestro conjunto terminado una vez aplicada la capa de barniz vemos como queda ya he utilizado una tonalidad de tipo oscuro barniz teca que tenía por casa y nada tan solo dejarlo secar que quede listo y probar la herramienta de que funcione adecuadamente espero que os haya gustado saludos para todos chau y lo sé yo y lo sé y lo sé